Como el milagro universal, y es que, estoy en bikini, ¿vale? Y es que un piso me ha dicho que va a decirle al casero que ya le va a pasar mis datos al casero. The problem is que no pensaba que eso fuera a ocurrir y ahora no tengo el dinero para la fianza. O sea, porque yo pensaba pillar piso, yo que sé, dentro de 15 días, cuando me pagasen alguna acción. Me han pedido como 4 meses de fianza y yo no sé quién tiene 2.000 euros en la cuenta, pero yo no. Así que me veo que voy a tener que rechazar el piso. Voy a hacer un Patreon para que me den dinero para la fianza de mi piso, con todos mis huevos. Bueno, esperad que puede que sea posible que lo consiga. Me va a dar un algo. Ha llegado nuestro sushi y la mala noticia es que no teníamos nada con lo que acompañarlo y Álvaro se ha ido de caza y no vuelve. Y no puedo comer hasta que vuelva y tengo mucha hambre. Ha llegado Álvaro de la caza, trajo cerveza y ahora gracias a su ayuda podremos disfrutar de este sushi. ¡Clin! ¡Clin, clín, clín, clín! ¡Clin! Gracias, Instamaki. Buenos días desde mi enfermedad, chicos. No sé si lo sabéis, pero ayer subí un vídeo fantabuloso en este sofá. Que lo grabé yo, además. Que lo grabé fantabulosamente. Y estamos aquí haciendo cosas muy nazis, Alesia y yo, tenéis que verlo. Así, así lo veis, así. Vamos a acariciar gatitos, pum, pum. Bueno, si se dejan los gatitos, pum, pum. ¡Gatetes! ¡Gatetes! Hola. ¿Cuándo? ¡Qué mono! ¿Tiene hambre? Álvaro está intentando acercarse a ese gatete, pero me ha mordido antes. Creo que no tiene muchas ganas de ser simpático. Está un poco cabreado. Pero es más. ¡Qué ligao! Pero bueno. Oye, Álvaro. Ya. ¡Qué guapo! Ya nos vamos de la gatoteca. Solo deciros que es una asociación sin ánimo de lucro. Rescatan gatitos de la calle en situaciones horribles y los tienen aquí en adopción para quien quiera llevárselos. No me está pagando nadie por esto, ni he hecho ningún tipo de deal con nadie, pero son gatitos. Y tú puedes venir a mí mosear con los gatitos y el dinero que pagas, que son cinco eurillos, es para cuidar de los gatetes. Y si en algún momento te enamoras de uno de los gatetes, pues te lo puedes llevar a casa. Y adoptarlo para toda tu vida es precioso. Diego ha comprado un carrete de fotos y ha salido como un revelado loquísimo. Y ahora os enseño mi foto. Esto es lo que deslumbra a mi coño. ¡Gracias por ver el video!